Mapulaca Lempira está de feria, y con ello llega el gran evento de Motocross 2024. Ven este domingo 3 de marzo, a partir de las 9.30 de la mañana, a disfrutar este evento al máximo, con corredores locales, nacionales e internacionales, que estarán compitiendo en las categorías Expertos, Pre-Expertos, Novatos, Infantil y Libre. Potente sonido, ricos platillos y bebidas bien frías, en la pista Agua Caliente Salida Candelaria Lempira, frente a la antigua cancha de fútbol, la pista estará completamente regada. Te invita, Club de Motocross Mapulaca, prepárate y ven a vivir la adrenalina al máximo.